El Ego Nos autoengañamos. El Ego nos engaña todo el día. Entonces el Enneagrama, ya veréis que es un espejo donde te ves reflejado, ves reflejado tu lado oscuro, tus heridas, tus traumas, tus mediocridades. Y me doy cuenta de que algunas personas venís con buenas intenciones, pero igual no estáis preparadas para afrontar esa verdad y os hacéis trampas al solitario. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Por qué me flipa tanto el Enneagrama? ¿Por qué considero que es la mejor herramienta de autoconocimiento? El Enneagrama refleja a grandes rasgos, de forma arquetípica, el lado oscuro, la sombra, el ego. De nuestra condición humana. Y también el lado luminoso, consciente, de nuestra humanidad. ¿Cuál es el valor añadido de este curso? No es el conocimiento, no es la información, es la experiencia emocional. El orgasmo emocional, ese eureka, ese momento donde, es que literalmente sientes un orgasmo, no tiene nada que ver con la razón y con la mente. Ah, sí, yo creo que soy un dos porque ayudo mucho a los demás. No, no tiene nada que ver con eso. Es una experiencia física irrefutable. Y eso te va a acompañar el resto de tu vida. El dos está aquí en plan, oye, me ha encantado el ejercicio de la caquita emocional. ¿Para qué estar de pie si puedo estar sentado? El fin de semana se puede marcar tres bautizos, dos funerales. Oye, que me he enterado, lo siento mucho. Borja Vilaseca, ¿eh? ¿Para qué estar sentado si puedo estar tumbado? ¿Podemos hacer un selfie para que quede constancia? El cuatro se centra al uno, conecta con el orden. El uno le dice, ¿quieres escribir poesía? ¿Para qué preocuparse si no tienes solución? Sí, pero yo, ¿sabes lo que pasa, amigo uno? Yo escribo poesía, hay luna llena, entonces danzo desnudo, me conecto con la energía de los chakras. Y si tienes solución, ¿para qué preocuparse? Y escribo con los ojos cerrados, al aire. Entonces el uno lo mira en plan, joder. Soy un nueve, ¿y qué más da? Le quieres escribir poesía los martes y los jueves de seis a ocho. El objetivo de este curso es que os hagáis con total claridad de cuál es vuestro eneatipo principal, que es el que más va a reflejar vuestro ego y es el que más va a reflejar vuestro lado luminoso, el ser. Todo poder conlleva una enorme responsabilidad. El eneagrama es una herramienta que te empodera. Empoderamiento como liberación personal. Y te empodera no solamente en relación contigo, sino en relación con los demás. Gracias.